Roles y responsabilidades BIM El uso de la metodología BIM requiere incorporar nuevas capacidades dentro de las organizaciones relacionadas a la industria de la construcción. Para esto, es determinante poder definir cuáles serán aquellos roles, sus capacidades y responsabilidades. Por esto, Plan BIM formó mesas de trabajo multisectorial que desarrollaron una definición de roles BIM necesarios para la industria chilena. En estas mesas, se definió rol BIM como Una función que se ejerce en alguna etapa de planificación, diseño, construcción y u operación de una edificación o infraestructura en base a capacidades BIM que se suman a las capacidades no referidas a BIM. En esta definición se entiende que Un rol no es un cargo. Los roles BIM no definen una nueva disciplina. Los roles pueden ser desempeñados por personas existentes en un equipo si se capacitan. Una persona sí puede ejercer más de un rol. Un rol sí puede ser ejercido por varias personas. Los roles definen capacidades BIM que se suman a las competencias de cada disciplina. Asumir un rol implica responsabilidades sobre determinadas acciones. Al inicio de un proyecto que incorpore la metodología BIM, se deben seleccionar los usos BIM necesarios para cumplir los objetivos propuestos. Esos usos BIM deben ser desarrollados por personas que cuenten con capacidades específicas para su ejecución y que tienen responsabilidades definidas respecto de la información del proyecto. Esas capacidades y responsabilidades son definidas en los roles BIM y están vinculadas a cada uno de los usos a través de las fichas de usos BIM incluidas en el estándar. Las definiciones desarrolladas fueron plasmadas en el documento Matriz de Roles BIM, que puede ser encontrado dentro de los anexos del estándar. En este se definen cinco roles, nombrados de acuerdo con las acciones y responsabilidades relacionadas con BIM, junto con la experiencia previa esperada para cada rol. Estos se relacionan a 42 capacidades BIM requeridas por estos roles a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Los cinco roles definidos en la matriz son Dirección en BIM es aquel rol encargado de liderar y fomentar la implementación de BIM en una organización, de acuerdo a las necesidades, estrategias y toma de decisiones relativas a proyectos e inversiones, según la etapa del ciclo de vida del proyecto. Revisión en BIM es el rol enfocado en visualizar y verificar la información, geometría y datos de los modelos desarrollados en BIM, según la etapa del ciclo de vida del proyecto. Modelación en BIM es el encargado de desarrollar modelos BIM de proyectos según la especialidad, utilizando diferentes tipos de representación y extracción de la documentación técnica de ellos. Debe dominar el intercambio de la información producida a partir de los modelos, utilizando diferentes formatos. Además, es el encargado de desarrollar las entidades de los modelos, agregando o actualizando la información requerida. Coordinación en BIM es el rol encargado de desarrollar el proceso de integración y flujo de información entre los diferentes actores según la etapa de un proyecto. Valida e integra modelos de distintas especialidades, previendo conflictos y buscando conciliar soluciones entre las disciplinas. Además, está encargado de comunicarse con los especialistas para recopilar información y asegurar el correcto desarrollo de los modelos. Para esto, es el encargado de organizar sesiones de coordinación entre las disciplinas, configurar el entorno de modelación para desarrollar las entregas según lo especificado en el PEV y mantener él o los modelos actualizados y livianos. Las personas en este rol son el principal punto de contacto entre los distintos encargados de la modelación en BIM. Gestión en BIM. Este es el responsable de liderar la planificación, desarrollo y administración de los recursos humanos y tecnológicos para la implementación y actualización de la metodología BIM en una organización, un proyecto o en la administración de un activo. Es el encargado de definir el entorno de modelación, los estándares que se usarán, los modelos que se crearán, cómo se vincularán entre sí, cómo se ordenará y organizará la información en los modelos, la configuración de la infraestructura DTI y los protocolos de comunicación. Dentro de sus responsabilidades se encuentran el definir un cronograma para las entregas y organizar reuniones del equipo BIM. Las personas en este rol son el punto de contacto para los distintos gerentes del proyecto y para los diversos coordinadores del mismo. La definición de los roles BIM permite Consensuar un lenguaje común entre los actores de la industria que permite y facilita el trabajo colaborativo. Diferenciar las responsabilidades que asume cada actor participante de un proyecto y definir explícitamente las capacidades BIM requeridas para ejercer un rol BIM. Fomentar la enseñanza de la metodología BIM y de nuevas metodologías para la gestión de la información de proyectos, promoviendo la capacitación tanto de la futura como de la actual fuerza laboral. Guiar a las instituciones de formación académica respecto de la actualización de sus mallas curriculares, asegurando la pertinencia de los programas de estudios acorde a las necesidades de la industria 4.0. Guiar a las organizaciones y empresas en el diagnóstico de las capacidades BIM instaladas en sus actuales equipos de trabajo y, por otra parte, facilitar la caracterización de brechas de formación que les permita desarrollar un plan de capacitación ajustado a sus requerimientos. La matriz presenta siete columnas y cuarenta y dos filas. En la primera columna se describen catorce áreas, temáticas sobre la metodología BIM, que van a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto y que sirven para agrupar las capacidades. En la segunda columna se explican las cuarenta y dos capacidades BIM. En cada celda de la tercera a la séptima columna se incorporan uno o más verbos que indican la función que asume cada uno de los cinco roles BIM para cada una de las cuarenta y dos capacidades BIM. Para utilizar la matriz de roles BIM se debe hacer un cruce entre rol y capacidad BIM. Para esto se debe seleccionar la columna del rol BIM a analizar, identificar la fila correspondiente a la capacidad y temática BIM, Desarrollar el cruce entre capacidad BIM y verbo definido anteponiendo el verbo específico que asume el rol a la descripción de la capacidad BIM. Por ejemplo, si tomamos el rol de revisión de proyectos en BIM y la capacidad número 17 de la matriz, la frase se construye así. Quien asuma el rol de revisión en BIM deberá ser capaz de aplicar los estándares e instrumentos preestablecidos para la industria o desarrollados de forma interna para el trabajo colaborativo y multidisciplinar. El estándar BIM para proyectos públicos de Plan BIM de Corfo se puede descargar desde www.planbim.cl Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.